Bien, saludos mi gente, estamos aquí donde Doña Flérida otra vez ya que ayer publicamos las condiciones como ella vivía o vive inmediatamente el organismo del plan social de la presidencia se hicieron eco en menos de 24 horas llegaron aquí con cama, vemos juego de muebles, plástico por las condiciones de la casa una lavadora, vemos también una estufa, un plasma, una nevera, también abanicos vemos el juego de sábana, raciones alimenticias por un mes y que cuando se termine esa, cada mes ella va a tener la misma ración de 10 fundas también le trajeron un cilindro de gas, nosotros estamos contentos, nuestro compañero y yo que también dirige una página aquí en Cienfuegos ya la señora está contenta, yo estoy tranquilo porque es como si fuera a mí que me hicieran este regalo, la verdad gracias a los seguidores que también han estado al tanto Doña Flérida está contenta le cortaron la luz ayer y ya hoy le resolvimos el problema ahora vamos a buscar a alguien que se encarga de la estructura de ver si se demuele esto y se construye de nuevo vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir comentando, vamos a seguir ayudando bien señores, gracias a nuestros seguidores, ya el servicio de energía de Doña Flérida ya está establecido, ustedes saben que le cortaron el servicio ayer pero ya se pagó gracias a un seguidor ahí está mire ya tiene su energía ahí está el técnico de norte bien señores llegó el plan social de la presidencia donde en Doña Flérida a cumplirle parte de su sueño ella va a tener alimentos vamos a decir por unos meses le trajeron un electrodoméstico vamos a grabarlo en breve para que ustedes lo digan ella está muy contenta miren a ella le cortaron la luz ayer y ya hoy el servicio está establecido ya se le pagó el servicio y gracias a Dios, gracias a los seguidores se le ha hecho realidad parte de su sueño ahora vamos a abogar para que la casa sea reconstruida vamos a seguir presentando las imágenes señores, miren ella no tenía silla, tenía dos sillones ahí medio viejos ahí tiene un comedor allá vemos la estufa una lavadora vemos las camas la nevera la nevera que está abajo hay una nevera también un abanico wow yo estoy como si fuera para mí miren señores la comida por un mes vean por lo menos logramos gracias miren ahí tenemos eso es su estufa la estufa la lavadora abanico es un plasma también de 32 wow ya va deja de darle percusión ahí televisor saque estos jabones ahí bótelo ahí tenemos chiquita chiquita como usted siente chiquita está contenta miren ahí tenemos unos muebles plásticos porque ustedes saben ya más o menos miren la comida mosquitero ahí tenemos sábana tenemos estos son patas de la cama ahí tenemos los cojines sí sí hicimos realidad el sueño de doña Flea allá vemos dos camas chiquita chiquita está matando aquí pero ya la doña quiere una vecina que se lo va a poner todo su casa bien pero está detrás todo tampoco vamos con dignidad pero como vecina también para la vecina para entrar todo hoy sí ¡Vamos! ¿Viven aquí en esta vivienda? Habio siete, dos niños especiales ¿Usted tiene dos niños especiales? Sí, ese uno Una mamá que nos va a quitar por ahí ¿Cómo se sienten los ánimos? Le estoy diciendo a él Dándole gracias a la señora del plan social De la presidencia Que Dios la bendiga cada día más Que el Señor la llene de todas las bendiciones Del mundo entero Ella no sabe, ella no sabe lo que yo le agradezco Ella no sabe Que me ayudó a vivir un poquito mejor Ella no sabe Yo la bendigo cada día más Cada día más, todo el amor y toda la bendición Para ella ¿Y las personas demás que han apuntado? Todo eso me ha ayudado principalmente a Roberto Reyes Yo Le pedí ayuda pero me daba vergüenza Bien mismo Me dijo no, no siento vergüenza Que tú estás pidiendo una ayuda porque tú vives de mala manera ¿Y qué le trajo el plan social a usted? Me ayudó y mira gracias al plan social Y él me trajo mi cama Para yo acomodarme mejor Porque yo, imagínese ¿Cuánto doy bien en la cama? Yo duermo con tres muchachos Yo y tres muchachos más Ya usted sabe ¿Y a quién le da la gracia? A Dios, al plan social de la presidencia Y a esa señora Y ante todo Roberto Reyes Porque yo me comuniqué con él Y él habló con esa señora Pero que Dios la bendiga mucho cada día más En el día de hoy que usted está recibiendo Me dijo Adiós una nevera Que tenía que estar pidiendo chines de agua fría Una cama Para dormir un poquito mejor Una silla que no tenía donde sentarme Una estufa que nada más tenía una Que tenía una sobrinilla Un televisor que tenía que darle este cozone Para poder cerrar Y ya empezaba Y comida, comida Y comida por el tubo Y abanico Silla para sentarme Lavadora Mojiteros Sábanas Hasta la sábanas la están recibiendo Me dio ¿Por qué aquí lava lavadora? 200 pesos lavadora Y mensuales tenemos la comida Y la comida que le va a dar mensuales Se la va a traer Dianego al monte Mire este señor Todo aquel que puso su granito de arena Que el señor lo bendiga cada día más Todos los buenos y todas las bendiciones Para todos De corazón se lo digo de corazón Que el señor lo bendiga mucho cada día más Amén 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 Ella necesitaba de alimentos O sea en la casa no tenía nada Solamente mucho reguero Mucho trate feo Y bueno ya se le trajo una estufa Una nevera Lavadora También muebles Abanicos Quemae Tancelga Sábanas Mojiteros Neveras Cama Cama Dos camas Un plasma Muebles Muebles para sentarnos No tenía Cómo se siente usted doña Mira eso no se sabe Cuando nosotros llegamos aquí ayer Usted creyó en nosotros Lo puso en duda No Claro que yo Claro que yo creyó en usted Si yo no hubiera creído en usted ¿No crees que yo lo hubiera llamado? Nosotros le dijimos a usted Mire Confíe Tenga fe Confíe en mi Tenga fe en mi Que con Dios y la Virgen Primero Dios Y después yo Yo lo voy a hacer La diligencia Entonces hay que Algunas personas Han criticado Que porque yo solamente le di 100 pesos Donde yo podía darle más Yo le explico Le explico a la gente Que yo tenía En mi bolsillo 200 pesos Porque salía a comprar un aguacate Y al ver que usted no había cocinado Yo dije Bueno doña Use esos 100 pesos Y usted por lo menos hace algo No Y era lo que tenía Yo me siento satisfecha Olvídese Que usted fue a mi Que me hizo bien Fue a mi Después No importa que nadie hable Porque fue a mi Que usted me lo hizo Yo le agradecí eso siempre Como siempre así un millón Que me había hablado Olvídese de eso Porque yo no había comido A la una de la tarde Yo no había comido Yo comí Gracias A usted Olvídese de eso Muchas gracias Plérida Esperando en Dios Que bueno Es como le dije compañero Que me sentí como si ese regalo hubiera sido a mí A Dios Estoy contento No y que usted Como le digo Usted me dijo Claro olvídese que Dios es que se va a encargar Y no yo Yo no Porque yo hago la obra Porque yo hago la obra Yo hago la obra Y Dios es el que se encarga De contribuir a la obra hecha Y a usted sabe Muchas gracias Doña Freda Bien señores Gracias a ustedes Por siempre ser fieles A nosotros Seguimos No 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 No